Señores, siempre les digo, estas noticias que parecen súper halagüeñas hay que tomarlas con pinzas, ni desinformar, no desinformar. Este tema de la vacuna, este tema de la cure, del tratamiento, entiéndanlo porque nosotros sí ponemos noticias serias. Esto no es una locurita que salió por ahí en internet, está en etapa experimental el tratamiento de esta vacuna de una súper empresa que es AstraZeneca. Veamos. AstraZeneca proveerá vacuna experimental contra el COVID-19. En su página web, la compañía afirmó que en septiembre del 2020 es la fecha en que circulará la primera vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford para el COVID-19, poniendo fin a la especulación de que si la vacuna estaría disponible hasta el 2021. La compañía ha concluido los primeros acuerdos para al menos 400 millones de dosis y ha asegurado la capacidad de fabricación total para mil millones de dosis hasta el momento. La alianza creada por Alemania, Francia, Italia y Holanda para acelerar la producción se apresta a recibir la vacuna que está a prueba en la Universidad de Oxford a fines del 2020. AstraZeneca tiene como objetivo concluir acuerdos adicionales respaldados por varias cadenas de suministro paralelas que expandirán capacidad adicional en los próximos meses para garantizar la entrega de una vacuna accesible a nivel mundial. Y en California no pueden abrir los bares, no pueden abrir los restaurantes, no pueden abrir los gimnasios y en las casas se le están sacando presos por riesgo de contagio con COVID-19. California libera a otros 8 mil prisioneros por temor a que se contagien de COVID-19. El Departamento de Corrección y Rehabilitación de California indicó que los presos podrían ser elegibles para una liberación anticipada a principios de agosto y se unirían a 10 mil prisioneros que ya fueron puestos en libertad en iniciativas similares desde que empezó la crisis del virus. El anuncio, que ha sido bien recibido por defensores de la reforma penitenciaria, llega tras un aumento de casos de COVID-19 en San Quintín, una de las prisiones más antiguas de California. El gobernador dijo que el brote era un área de gran preocupación después de que más de mil presos dieran positivo. Las instalaciones de San Quintín tenían esta semana la mitad de los casos de coronavirus activos que hay en cárceles de todo el estado, con una población carcelaria de cerca de 113 mil presos. El país donde casi ha sido perfecta la lucha contra el COVID-19 es Israel, Nueva Zelandia e Israel, que son unos genios, pero ahí también hay protestas, miren lo que pasa allá en Israel. Miles de personas protestan en Israel por la gestión del nuevo coronavirus. Unos 300 policías fueron desplegados por la Plaza Rabin de la ciudad de Tel Aviv para proteger a los manifestantes, mantener el orden público y supervisar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento por la COVID-19. Esta protesta fue organizada por grupos de trabajadores independientes de pequeñas empresas, pero también por artistas que se sienten abandonados por el gobierno tras verse obligados a cerrar sus comercios por la pandemia. También participaron en la manifestación los sindicatos de estudiantes, en un contexto en que muchos jóvenes están sin trabajo. En los últimos meses el desempleo se disparó en Israel y pasó de 3.4% en febrero a 27% en abril, antes de caer ligeramente en mayo al 23.5%. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.